Déjame ver si adivino, tienes tu correo electrónico, tu bandeja de entrada, tal como si fuera una conversación de WhatsApp grupal, donde hay más de 9.999 correos sin leer. Quizás no es tan determinante, dependiendo de lo que hagas, pero si trabajas en una empresa donde la colaboración es crucial, donde hay varias áreas, obviamente tener tu correo electrónico al día, saber los requerimientos de las otras áreas, saber lo que tu jefe te está pidiendo tus colegas, es crucial. Y eso nos pasa a la mayoría, pero también la mayoría lo que hacemos es tirar la toalla y simplemente dejar que los correos electrónicos se acumulen uno tras otro. Pero no solamente si quieres ordenar tu correo empresarial te va a ayudar este video, sino también si quieres ordenar tu correo personal, que también tiene información relevante, que tenemos por años ahí y que no sabemos cómo ordenar. Así que obviamente quédate en este video porque te voy a dar una metodología muy muy simple que puedes aplicar para tener tu correo electrónico al día. De una manera fácil, rápida, sencilla, periódica y que obviamente va a funcionar si sigues estos pequeños pasos. Mi nombre es Sergio Currilén y todas las semanas subo videos relacionados con el desarrollo personal y profesional para que juntos podamos alcanzar nuestro mejor desempeño, nuestro máximo potencial. Y quizás tú consideres que haces tu trabajo genial y que no necesitas esto, pero más que limpiar simplemente nuestro correo electrónico, lo que busca, lo que vamos a hablar hoy día, es que sepamos priorizar, pero también evitar esa bulla constante que tenemos cuando vemos nuestra bandeja de entrada llena de correos y que se siguen acumulando uno tras otro. La priorización creo yo que es clave porque te va a permitir ir un paso adelante del resto y también mostrarte de una mejor manera. Y para priorizar, tenemos que analizar nuestros correos electrónicos. La principal problemática que tenemos es que siempre que aparece un correo electrónico, intentamos responder lo más rápido posible para poder mostrar a la persona que nos envió el correo que estamos presentes, que estamos trabajando y también para sentirnos más productivos. Y eso nos quita mucho el foco de las cosas que tenemos que hacer realmente importantes. Entonces el primer punto que tenemos que mejorar antes de pasar a la metodología que te señalé es que dediquemos un momento, un momento a revisar toda tu bandeja de entrada. Esto puede ser diariamente, día por medio, una vez a la semana o una vez al mes, pero va a depender del rubro en el que te encuentras. En mi caso particular, trabajo en ventas, entonces siempre hay un incendio que apagar. Siempre hay un cliente que quiere algo en específico, tu equipo te pide algo. Entonces hay que estar conectado al menos todos los días al correo electrónico. Entonces yo decidí tener un momento en el día, un momento donde tengo menos energía, para revisar mi bandeja de entrada y aplicar esta metodología. Pero quizá en tu caso, si eres un estudiante, por ejemplo, quizá te basta y sobra ver tu correo personal una vez a la semana. Para ver si algún profesor te envió alguna tarea, si algún compañero adelantó un informe para un trabajo en específico. Si trabajas en oficina también, quizá ver tu correo electrónico los lunes solamente te puede servir para responder correos y las tareas de la semana pasada. Entonces, ¿cuál es la magia de esta metodología, Sergio? ¿Por qué es tan sencilla? Tenemos que analizar todos los correos electrónicos y darles una directriz. Darle un razonamiento inmediatamente, o sea, priorizarlo. Así, cada vez que entra un correo electrónico y estás en tu momento de revisión de ellos, tienes que darle una directriz. Y acá podemos ver las iniciales de cada uno de los pasos o las directrices que puedes darle a tu correo electrónico. Ayúdame, por favor, a encontrar una memotecnia para esto, porque la verdad, y gasp, no sirve mucho, ¿no? Es como... Ayúdame en los comentarios, entonces, a hacer una memotecnia de esto para ver si podemos hacerlo más memorizable. Pero te vas a dar cuenta cuando lo hagamos que es muy sencillo. Que la verdad, aplicarlo es muy, muy fácil. Entonces, primera directriz es que justamente entra un correo electrónico, o sea, aquí está tu bandeja de entrada, y entra un correo electrónico. Y hay que aplicar inmediatamente una directriz a este correo electrónico, para que no se nos olvide, para que no quede en la nebulosa de correos que ya tenemos. La primera, y creo que es la más sencilla, y que podemos hacer mucho porque es lo que estamos haciendo ahora, es ignorar el correo electrónico. ¿Cuándo lo ignoramos? Cuando es información no relevante para ti, para tu trabajo, para ti en tu día a día, que no requiere una acción en específico para ti. Y tampoco es información relevante, o sea, que no vamos a usar en el futuro. Simplemente lo ignoras. Ahora, ¿qué pasaría si esta información sí fuera interesante? Quizá no requiere acción directamente tuya, simplemente es información para ti, para el futuro, para usarlo en una discusión, para hacer un informe a futuro. Por ejemplo, si eres un estudiante, puede que te llegue un formato de un tipo de informe que tengas que presentar a un profesor, pero que lo vas a usar en el futuro. O también, si eres un oficinista, puede ser que tengan un formato de un correo tipo para clientes, y también lo tengas que dejar guardado en una parte. Y justamente ese es el segundo paso, o la segunda opción, que sería guardar el correo. Cuando es una información relevante, pero sin acción. Lo vamos a usar en el futuro. Entonces, acá lo que podemos hacer en Gmail, que es mucho más fácil también en Outlook, es crear una carpeta de guardados, de correos importantes. Y cada vez que estemos en nuestro momento de analizar nuestro correo electrónico, tomamos un correo electrónico y pensamos, ¿tengo que usar esto en el futuro? ¿Será necesario usarlo? Entonces lo envío a la carpeta de guardado, de archivado, como tú quieras llamarle. Ahora bien, si el correo electrónico que entró requiere de tu trabajo, es para ti, es información relevante para ti, y corresponde a tu trabajo, es tu responsabilidad. Entonces pasamos al siguiente punto, que puede ser que sea tu responsabilidad, pero que no esté la información clara, que falta información. Y ahí quizá lo que tienes que hacer es pedir aclaración de esto. Entonces justamente sería la tercera directriz, que sería aclarar. Esta es una de las más importantes también, porque no las hacemos. Generalmente llega un correo electrónico, lo vemos, y si nos falta información, lo dejamos ahí. Y no pedimos una aclaración. Acá lo importante es que apenas llegue tu correo electrónico, si falta información, la analices en el momento, y la pidas inmediatamente. Primero, eso va a mostrar una productividad, una proactividad muy grande tuya. Y segundo, no te va a traer problemas a futuro. Porque normalmente lo que pasa, es que después llega nuestro jefe, y nos pide una información relevante a ese correo electrónico. O un colega te pide un avance del correo electrónico, y tú ni siquiera lo viste, ni siquiera pediste una aclaración de la información. Un ejemplo un poco más real, podría ser también, si trabajas en una empresa de venta, por ejemplo, y un colega tuyo te envía un correo pidiendo que le des una cotización a un cliente. Y te dice simplemente esto, ¿sabes? Pepito, necesito que envíes una cotización al cliente 1 con mil libretas. Entonces tú quedas así como, ok, mil libretas, pero ¿de qué tipo? ¿de qué color? ¿qué tipo de hoja quieres? ¿qué código tiene en específico esta libreta? Entonces tienes que pedir esa información inmediatamente para entregarle la responsabilidad a la otra persona. Para mover un poco la operativa de todo. De igual forma, si eres un estudiante nuevamente, puede ser que el profesor te haya enviado una tarea en específico con toda la información y aún así falta información. Entonces tú empiezas a trabajar normalmente con la información que te dio y luego te encuentras estancado o estancada porque justamente faltaba información y ahí recién le envías la contestación a tu profesor. Envía inmediatamente cualquier duda que tengas. Ahora imagina que pediste esa información que fuiste rápido, rápida y se lo entregaste, entregaste la responsabilidad inmediatamente a la contraparte, pero te quedaste tranquilo porque asumes que la responsabilidad es de la otra persona. Y eso también pasa mucho en espacios colaborativos que uno dice, ¿no? Yo envié el correo, no me han respondido. Pero al final la responsabilidad es tuya. Volviendo al ejemplo de la cotización, ¿no es cierto? Si es que tú no le pides información aclarativa, la otra persona va a asumir que tú no tienes ningún problema y que estás trabajando en esto. Entonces el siguiente punto es crucial y creo que es la más importante de todas estas directrices, formas de trabajo, es el seguimiento. Tenemos que tener en nuestro correo electrónico una carpeta aparte creada para esto de seguimiento para saber cuándo tenemos que pedir una actualización respecto a ese correo electrónico o esa tarea. Nos damos fecha en límites y en ese día en particular pedimos la información. Oye, te respondí el correo la semana pasada y no me has dicho qué tipo de libretas querías. ¿Qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué necesitas de mi parte? Obviamente, si te fijas, eso muestra mucha proactividad, muestra mucho orden y realmente a ti no se te va a escapar ninguna información. Entonces te recomiendo, sobre todo este seguimiento y la aclaración son cruciales. Que te hagas carpetas en tu correo electrónico separadas para dejar cuándo necesites una aclaración o cuándo un seguimiento. Pero la verdad que el seguimiento es muy, muy relevante. Inmediatamente, cuando hagas una aclaración, un seguimiento a un correo electrónico, es que te dejes una tarea en Outlook, en Gmail, un bloque que diga, por ejemplo, en el caso que estamos analizando, pedir avances de cotización de libretas. Entonces, quizá tú en el momento te acuerdas perfectamente, pero pasada una semana, con todos los correos electrónicos que tenemos, no te vas a acordar. El Outlook, y Gmail me imagino que también tiene algo similar, tienen una opción para poder hacerle un seguimiento a tus correos electrónicos. Entonces, llega un correo electrónico, revisas si obviamente hay que hacerle un seguimiento o necesitas información a futuro, y le pones una banderita que es de seguimiento. Acá te voy a dejar un ejemplo. Pero lo interesante es que debajo del calendario, por día, te aparecen todos los seguimientos que tienes que hacer. Entonces, es muchísimo más fácil. Déjame en los comentarios si te interesaría, y quisiéramos un tutorial respecto de cómo utilizar Outlook con este seguimiento. Ahora, si hasta el momento te ha parecido interesante entender un poco cómo mejorar tu correo electrónico y tu revisión, obviamente suscríbete, dale un like, para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora imaginemos que llega el correo electrónico, tiene toda la información relevante para que lo puedas trabajar, y es tu responsabilidad, por lo tanto tienes que tomar acción tú. Si es así, tenemos dos opciones. Una de ellas es trabajarlo inmediatamente, que no te recomiendo hacerlo, porque siempre hay algo que tenemos que hacer antes. Y la otra es planificarlo. Planificarlo inmediatamente. Entonces, planificar. Y aquí lo que hay que hacer es ponerse un bloque en el correo electrónico para trabajar en eso cuando tengas tiempo. Entonces, volviendo al ejemplo de la cotización. Ya tu contraparte te entregó todos los datos de la libreta, te dijo que era una libreta roja, de hoja blanca, de tal tamaño, etc. Te dio incluso el código de la cotización, y lo único que tienes que hacer tú es hacer el papeleo. Pero no tienes el tiempo ahora para hacerlo, por lo tanto, lo vas a hacer mañana, a las 3 de la tarde, y te bloqueas ese espacio. Entonces, también empiezas a planificar en base al correo electrónico, que es justamente la lógica final de esta metodología, que aprendas a priorizar lo que tienes que hacer y cuándo hacerlo. Entonces, lo pones para este día de mañana, para hacer esta cotización, y te recomendaría acá que le avises inmediatamente a tu contraparte, a la persona que te lo pidió. Mañana voy a entregar la información. Gracias. Entonces, acá es, como te digo, bloquear calendario y avisar fechas. Y esto es una recomendación, porque realmente cuando vemos a una persona así de ordenada, obviamente te va a traer muchos más réditos a ti en el futuro. Y no solamente réditos profesionales, tanto si eres un estudiante como un trabajador, sino también personales. Estamos mucho más ordenados y toda esa bulla de los 9.999 correos la podemos eliminar. Nos vemos manchas en nuestro sistema, entonces estamos mucho más tranquilos. Acallamos todas las voces que nos dicen todos los días que no somos suficientes en nuestro trabajo o en nuestra vida. Y lo más sencillo es cuando finalmente ya terminamos el trabajo y simplemente vamos a guardar esta información en un apartado, en una carpeta que se llame terminado. o finalizado o listo, como tú quieras. Terminado puede ser justamente que archives el documento en la carpeta anterior que habíamos creado, pero también lo puedes hacer separado para saber en cuál tú hiciste algo y en cuál solamente recibiste información. Resumiendo entonces lo que hemos hablado hasta el momento es que lo que tenemos que hacer es definir un día cuándo vamos a hacer nuestra revisión, quizá media hora, una hora, y en esa hora revisar toda nuestra bandeja de entrada, revisar todos nuestros correos y darle alguna de estas seis directrices. Y lo que tenemos que hacer crucial es crear una carpeta de elementos guardados, de seguimiento y una carpeta de elementos terminados para poder trasladar ahí todas las cosas que necesiten más información o que sean relevantes para el futuro. El resto son acciones inmediatas. Llega un correo electrónico, no nos es relevante para nosotros, no lo vamos a guardar, lo ignoramos. Es relevante para nosotros, pero falta información, hay que reenviarlo inmediatamente y pedir una aclaración. Llega otro correo electrónico con toda la información necesaria, con todos los puntos críticos listos para que tú lo trabajes, planificamos, lo bloqueamos en la agenda inmediatamente para poder avanzar en el futuro. Créeme que si aplica a estos consejos y esta metodología tan sencilla que te mostré hoy día, prontamente vas a tener tu correo electrónico en cero. Va a estar completamente limpio, pero también vas a demostrarle al resto cuán planificado, ordenado y capaz eres de priorizar las cosas en el futuro, tanto en tu trabajo como en tu universidad si estás trabajando o en el colegio. Así que aplícalo, cuéntame cómo te va y por favor ayúdame, como te dije, a mejorar esta memotécnica para que lo podamos hacer mejor en el futuro.